Arranca el día en la paridera de los Murillo y las cabras requieren hoy una primera atención. Cuida la puerta esta que se te va a ir. Déjala. La dejo. Mira, pégale. Vale, voy. Hola, buenos días. ¿Qué? Jorge se pone en la entrada cual portero de discoteca para que no pasen los menores, pero la tarea no siempre es fácil. ¿Va a coger cabritos? Aquí no hay más. Pues pocos se me han salido. Pues sí, hay días. Tres. Ay, días, que se te salen más. Tres me han salido solo. ¿Y de cuántas te han salido? Ay, días, que se te salen más. Pues espera, que cojo una cabra y os explico lo que les hemos hecho. Has cogido una obediente, pajarilla. Hombre, no. Pero quítales las fieras. Ojalá, estará quieta. Pues mirad, como se puede observar. Dale la vuelta. Le doy la vuelta a la cabra, porque me lo manda el jefe. Y lleva esto rapado. Lleva aquí en este lado rapado y en este lado también lo lleva rapado. Y es porque ahora los ganaderos, que tenemos más de 50 cabras, este año se nos ha obligado a hacerles la prueba de la tuberculosis. En el lado izquierdo, le pinchan con la babiar y en el derecho con la bobina. Vinieron un día, la raparon, con un calibre les midieron el grosor del pliegue este. Y una vez que les miden, les inyectan como si digamos una prueba de la alergia. Y entonces a las 72 horas vuelven, les vuelven a mirar el cuello, les cogen el pliegue y si les ha cambiado, les aumenta de volumen o pues hay cosas extrañas, pues eso quiere decir que les ha dado reacción y si les ha dado reacción pues tienen la tuberculosis. Entonces, si es labiar, recomiendan matarlas, pero no es obligatorio. Y si es la bobina, sí que es obligatorio sacrificarlas. La carne es buena, se puede comer, pero... pero... pero eso, pero es malo, pues es una enfermedad, ¿no? Pero hemos tenido mucha suerte porque se las hemos hecho a todas y no ha salido ninguna positiva, entonces no tenemos que sacrificar ninguna. Y esta prueba, ¿habrá que hacerla más veces? A ver, se supone que durante unos años sí, y una vez que la enfermedad esté controlada a nivel nacional, pues igual nos tocará un año, sí, uno no. Es que hay en zonas de España que están teniendo muchos problemas con esta enfermedad. Entonces, claro, hay que erradicarla porque obviamente es una enfermedad. Entonces, para erradicarla hay que hacerles pruebas y hay que controlar las explotaciones. Entonces, de momento yo creo que un par de años hasta que esté controlada sí que se nos obligará a hacerla y luego yo creo que ya luego será pues aleatoria, ¿no? Un año sí, dos, ¿no? Pues el año que te toque te tocará, yo creo. Y claro, hasta que han salido los resultados habrás estado preocupada. A ver, yo he pasado unos días mismo mal, porque yo pensaba que me las iban a matar. Porque si tú a un animal le tienes mucho cariño, por regla general solo le van a pasar cosas malas. Entonces, yo les tengo mucho cariño y las quiero mucho. Entonces, lo lógico hubiera sido que alguna hubiera salido, pero no, he tenido suerte, no ha salido ninguna. Pues fantástico. Ahora a dormir tranquila que ya está todo bien.